Marlaska firmó la medalla al mérito de la Guardia Civil para Manolita Chen por ser la primera transexual que consiguió un DNI. Cabe recordar que Manolita Chen, en 2005, fue condenada a tres años de cárcel por tráfico de drogas. Bueno, pues ya tiene también la medalla al mérito de la Guardia Civil.